Buenas tardes a todas y todos, un saludo muy especial para todos los que nos acompañan en el día de hoy. Como gestora social del departamento tenemos un compromiso con la niñez, con la infancia, con la adolescencia y la juventud de nuestro departamento. Agradezco inmensamente a los alcaldes, gestoras sociales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Policía Nacional, Ejército Nacional, a todos los secretarios de despacho, cultura, educación, INDE Norte, porque nos están acompañando en todo el proceso de salud, recreación, cultura, para que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan todas las posibilidades e ingresen a todos los lineamientos y programas que vamos a desarrollar en el día de hoy en esta mesa. Como gestora social agradezco a cada uno de ustedes, a todos los entes que tienen que ver con la política pública para que entre todos, con un trabajo en equipo, desarrollemos y llevemos a cabo todos estos programas que nos van a servir para que nuestros niños, niñas, niñas, adolescentes y juventud tengan las mejores posibilidades. Construyendo un norte productivo para todos, sé que lo vamos a lograr con la ayuda de todos ustedes. Muchas gracias.